Hoy 19 de marzo, estamos aquí en Las Delicias para vivir un poco de serencia española que tiene Trujillo en la Feria San José. Estamos aquí entrevistando a las majas, la maja juvenil, la maja infantil, con Andrea y con Julieta. ¿Qué es lo que opinas de esta fiesta? ¿Qué te parece que regrese nuevamente la tradición española acá a Trujillo? Bueno, hola. La Feria San José es una feria que une mucho a la playa Las Delicias y se nota que todos están con mucho entusiasmo. Muy alegres, después de tres años de espera, por fin se pudo dar el evento. Todos muy contentos, como podrán ver. Y nada, aquí estamos nosotras para dar lo mejor. Julieta, cuéntame, ¿qué te parece toda esta parafernalia, toda esta feria, esta fiesta que hay acá en Las Delicias, que es cuna española? Me encanta, es demasiado lindo y pues es como una tradición y me gusta mucho. Tremendo outfit que tienen hoy día, se ven impresionantes, en serio. Yo quería un outfit así alegre y bonito, entonces escogí este que me encantó con mis tacos dorados y ya. Bueno, la falda grande porque el viernes pudimos bailar, las dos bailamos flamenco, este es un traje de flamenco. Y bueno, colores encendidos que transmiten esa alegría que transmite la feria. Aquí estamos con la señora Josefa, nos va a contar un poquito más de esa cultura española que existe acá en Trujillo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy doña Josefa, soy Mimi Urday y estoy feliz porque aquí en Las Delicias hace muchos años se festeja la Feria de San José, que es una feria en la que se representan las costumbres españolas. Así que ya son costumbres de aquí, de esta playa, donde viene mucha gente de todas las ciudades, no solamente de Trujillo. Es súper bonito. Perfecto, cuénteme un poquito de su outfit, por favor. Bueno, mi outfit es una ropa bien española, ¿no? Tratando de hacerla lo más flamenca posible y lo más fresca también por el clima que tenemos ahora. Y aquí nos encontramos con unas auténticas españolas, cuénteme, parece que estuviéramos en España aquí. Nosotros somos los personajes principales, yo soy la alcaldesa de la feria y ella es la señora Maja. Esta festividad la hacemos todos los años y a nuestro patrón, que es de Las Delicias, ¿no? Que es San José. Cuénteme un poquito de esa tradición española. Sí, bueno, esta fiesta se hizo en base a una fusión española peruana-mochera, en verdad. Porque estamos combinando varias cosas y ya es la número 26, la feria número 26 y acá estamos todos. Entonces, es una feria española pero con su buen ceviche peruano, ¿no? Como tiene que ser. Tiene que ser. Ahora nos encontramos con la señora Meche, que es la señora Banico. Cuéntenos, señora Meche, ¿qué se siente volver a festejar esta fiesta nuevamente después de tantos años acá en Las Delicias? Mira, la verdad que han pasado bastantes años, no hemos querido dejar este año ya, porque son, como ustedes saben, los tres años que hemos pasado terribles. Y todos hemos querido volver a alegrarnos, volver a ser felices, volver a disfrutar, que eso es vida, ¿no? Entonces, acepté ser la señora Banico, que represento a todas las señoras de edad, a todas las señoras de mi edad para arriba. Entonces, estoy feliz de haberlo hecho y muy contenta porque todo responde muy lindo acá. Y un poquito de la herencia española que tiene Las Delicias, ¿me cuentas sobre esa tradición que existe acá en el pueblo? Por supuesto, muchísimos años. Comenzó con la señora de Orregoso, ¿no? Que verdaderamente la queremos bastante, siempre la recordamos. Y toda la cosa, todo lo que se pone es desde esa época que ella estuvo. Aquí estamos con la señora Alicia. Ella nos va a contar un poquito de cómo fue la organización para poder traer esta tremenda fiesta a Las Delicias. Cuéntenme, señora Alicia, un poquito sobre esta herencia española que tiene Las Delicias. Bueno, acá hay mucha gente, muchos moradores, muchos residentes, propietarios de Las Delicias que tienen sus raíces españolas. Entonces, se ideó hace 30 años más o menos porque hemos dejado de organizar el año de las lluvias, el 17, me parece que es, y los tres años de pandemia. Hemos logrado con la ayuda de mi junta directiva, de los auspiciadores, tengo un comité de apoyo que nos ayuda mucho. Entonces, hemos tratado de hacer lo más parecido posible a los años anteriores. Ahora tenemos la pamplonada, la soltada de toros al estilo pamplona. Son maquillonas, ¿no? Porque los chicos no podemos traer esos toros. No hemos podido hacer la corrida de toros porque el puente de Casma se rompió. Entonces, no se ha podido porque la plaza no llegó a tiempo, la traemos de Lima. Claro, pero eso no impide que hoy día haya tremenda fiesta acá en Las Delicias. Después de esto, termina la pamplonada, la soltada de las vacas y tenemos el homenaje a San José, que es el motivo de nuestra feria. Nosotros somos acá muy devotos de San José, es el patrono de Las Delicias y también tenemos las famosas vacas locas. Que no sé si las conoce, pero son los chicos que se ponen las vacas acá y botan el fuego y todo. Nos encontramos aquí con la señora Ita Barbegoso, que es una de las representantes de Las Delicias. Cuénteme, señora Ita, un poquito de la historia, esa tradición que existe aquí en Las Delicias. Bueno, pues, primeramente tengo que decir que la creó una prima, hermana mía, que fue Mariana de Orbegoso. Ella, con la ilusión más grande, pero todos no le aceptaban esto porque creía que era la locura de Mariana. Mariana ha llorado con todo el alma porque creía que nunca iba a resultar esto. Y fíjense lo que sea, creó Las Majas, Las Majas creó la Pamplonada, que es el paseo que estamos viendo. Que ahorita van a salir los toros y van a correr por las calles. Y también hizo la corrida en una plaza cerca de nuestras casas, pero muy cerquita. Ella siempre quiso la unión de moche con España. Y cuénteme, señora Ita, ¿por qué es importante celebrar esta fiesta? ¿Qué de bueno podemos resaltar de toda la cultura española que tenemos acá en Perú y más aún en la libertad? Yo creo que Mariana tomó un poco la idea de los españoles. De las Pamplonadas, pero era muy difícil igualar a España con su tradición a un pueblito chiquito como Las Delicias. Entonces hizo esta fiesta que no deja de ser sabrosísima. ¡Gracias!